Por el año, por los años de estar juntos, se va perdiendo el amor y se va perdiendo muchas cosas. Yo creo que debía ser al revés. ¿Por qué? Porque cuando uno está más viejito, más para allá, que va buscando ya la madurez, entonces que debía ser más amor. ¿Y más usted qué? Más amor, más beneficio. Ve, te digo, yo te digo sinceramente, si yo no sabía que yo me muero, si me hubiera muerto, ya, cuando hubiera andado chineada, ya, no fui malo con ella. Más bien me compuso en muchas cosas por los modos de ella. Porque hasta que un día me encuentra ahí en el bar Sardinas, una mujer que vive allí por allá, y llega mi hija, la casa. Y aquella mujer, bueno, la casa de nosotros, ¿verdad? Y el frente, bueno, los hay parámetros. ¿Sabes qué me dio su muerte después? Dos días. Sería dos días. Sin decirme ni nada. Yo leía, pues perdóname, yo pidiéndole perdón. Y me dice, Roberto, ¿qué hubiera pasado? Me dice, si yo te hago eso. Me mató. Me mató. Me mató. Porque yo dije, recapacité. Y yo dije, ah, no sé, ¿cómo sería el dolor que sintió? Ah, bueno, hasta aquí viene. No volví a andar. No volví a andar con nadie más y me separé completamente. Porque no me dio ni enojada, ni con rencor, ni con nada. Si yo te hubiera traicionado, como vos me traicionaste con una mujer, ¿qué hubiera pasado? Me hizo sentirme, sin darme una cachetada, me hizo sentirme. Es un matrimonio, yo digo yo, es normal. No hay diferencia. Hay diferencia. Hay, hay. Porque yo le digo a Rommel, vos no puedes pensar por mí ni yo puedo pensar por vos. Cada quien tiene su manera de pensar y nosotros tenemos que respetar. Así es. Es decir, porque vos no me vas a hacerte que yo piense como vos. Ni que yo piense como vos. Es mentira. No se puede por muchos años de casado. Sí, Mayra. Pero, pero sí, debemos de tratar de, yo le digo a Rommel, lo principal es que nos digamos las cosas caras a cara. Es correcto. Y decir, vos fallaste en esto, yo fallé en esto. Y reconocerlo. Para que podamos seguir adelante. Y lo primordial de un matrimonio es la confianza y la franqueza. La confianza y el respeto. Mira, donde Roberto, mi chavalo estaba pasando una cosa tremendamente horrible. Me llama, me dijeron, mi nuera y me dice, Roberto, fíjate que está pasando de ti, está aquí. Venga. Yo fui. Y ahí yo hablo con él, es que pasa. Bueno, fíjate que Mario es un trabajador de él. Me dijo, a ti, a que ella me dice, así, así. Y yo, bueno, venganos dos. A ver, ¿cómo hablan ustedes? Pues que ella dijo, le dijo a Mario que me iba a dejar porque yo ya estaba no sé qué viejo y que ya me iba a ir. Entonces, viene aquella y me dijo, pues si a mí me dijo lo mismo. El mismo Mario le había dicho los dos. Que él iba a dejar a la mujer. Y a la mujer le dice que Roberto decía. ¿Sabes por qué es eso? Porque no se comunican. Cuando pedí a alguien algo, vení. Y si lo tenés cerca, vení y ve. ¿Cómo es que le dijiste aquí a Rosma de Roberto? ¿Cómo le dijiste todo de la anita? Bueno, pues comenzamos, pues, ¿verdad? Las cosas que no se gustan, que a uno no le gustan, uno tiene que decirlo. No se quede callado en nada, pero no lo digas como ofensa ni por molestar al otro. Ni vos al otro, ni ninguno de los dos. A ver, ¿no están de acuerdo en algo? A ver, venir, platiquemos. Pogámonos de acuerdo. Porque mira, hombre, yo te lo estoy diciendo, le digo a mí, ¿verdad? Por la experiencia que yo tuve, hombre. Si yo hubiera sabido cómo te digo, ¿verdad? Que la copa se mía de la muerte. Yo le hago un poco de errores. Tremendo de errores. Y, como te digo, yo hubiera sido más, para ella y para mí hubiera sido la vida mejor, pues. Porque hubiéramos hablado con más claridad, con más confianza todas las cuestiones. Usted perdió dos esposas, perdió. Dos. ¿Usted le murieron? A mí me murieron. Es la mano que tengo al lado de Blanco. No, este es lo que dice que tengo tres más o menos. Pero yo no he matado a ninguno. No, pero resulta que... Y que lo estoy matando a él. Lo que le quiero decir es esto. No hagan eso, mi hermana. Que ahora... Tu mamá, ya que te mudas, hermano. ¿Y ahora qué? Ahora, mi hijo, mi mujer, te llevan una maravilla. Por eso, cualquier referencia, uno la trata de simular. Si no le gustó a uno, le dice... ¿Con la que está casada con Rommel? Sí, con Roberto. Con Roberto. La panadería de San Antonio. No, no. Esa es de la chepita, la titina y la pina. Ya oyen a Rommel, de que yo lo estoy matando poco a poco. Él dice que se muere a me echar la culpa. Sí, que lo maté, que yo lo maté. ¿Por qué te dicen que lo está matando poco a poco? Sí, pero esta le dijo de que yo no voy a hacer mi llamar a nada. ¿A quién? ¿A cuándo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Ya dice un bolito totalista? ¿A quién? ¿A qué hora? Pero ese, ese... Mira, ten cuidado que yo estoy grabando. Eso puede ser un chisme. Que me lo digan enfrente. Todas dijeron que la Mayra había dicho eso. ¿Quién? Mayra, tú desmientes. No, 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 nada. Mayra. ¿Quién te dijo? Decime el nombre. No, 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 nada.